Hola, muy buen día, yo soy Beatriz. Hoy quiero hacer este video con el fin de, bueno, hacerte caer en cuenta en una situación que se presenta sobre todo a las personas que inician. Y de ahí la pregunta con la que empiezo el título de este video. ¿Estás enfocado para invertir? ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, básicamente al enfoque desde dos puntos de vista. El primero, y que como ya les dije, es algo que se comete sobre todo cuando nos estamos iniciando. Así que lo hemos cometido la mayoría y no pasa nada. La cuestión es aprender de ello. En la medida en la que puedas aprender de los errores de los demás, pues mucho mejor. Y si te llega a pasar, pues la idea es detectarlo y cambiarlo. Y es que, si te das cuenta, en el día a día, pues nosotros nos dejamos distraer por nuestro entorno. Si tú operas desde tu casa o desde tu oficina, te habrás dado cuenta que muchas veces, por ejemplo, si estamos en nuestras casas, estamos tentados a ver una película simultáneamente, a estar pensando o mirando el celular si hay alguna notificación o alguien que nos escribe y esto nos distrae. Si estando en tu casa no le adviertes a tu familia o la persona con quien vivas que te deje a solas operar, que no te interrumpa y es cuando empiezan a entrar a tu habitación, a tu espacio de trabajo y te hablan, te descontrolan totalmente y te desconcentran de lo que estás haciendo, de los gráficos que estás mirando. También si te suena, por ejemplo, el teléfono o te tocan la puerta y tú estás solo, puede que tú estés solo, entonces te toca parar, abrir y eso te desconcentra. Entonces, a todo esto, eso es a lo que me refiero cuando te digo o te pregunto que si estás enfocado en el trading. El segundo punto a lo cual hago referencia o el segundo enfoque sobre este tema es cuando diversificamos mucho en nuestras inversiones. Por ejemplo, los que operan Forex están mirando muchos pares de gráficos, tienen en su plataforma mini gráficos de todos los pares que quieren operar, no sé, 10, hay personas que tienen 10 o más que están analizando, entonces se pasan de gráfico en gráfico para mirar dónde hay una oportunidad y puede que mientras estés mirando un gráfico específico, al devolverte a otro par de divisas, pues ya se te ha pasado una oportunidad buena para entrar al mercado. O estás cambiándote de muchas temporalidades a la vez. Si no ves, claro, una oportunidad en una temporalidad, te pasas a la siguiente, después a la siguiente y a la siguiente y cuando te devuelves a otra, pues ya la oportunidad se te ha ido. Y entonces es ahí cuando nosotros debemos cuestionarnos y pensar y mejor decidir enfocarnos en nuestro trading, quitar todas las distracciones que tenemos a nuestro alrededor para enfocarnos única y exclusivamente en el gráfico, en un par de divisas, si es que estás operando Forex o si estás operando Futuros en un solo instrumento financiero. Pero bueno, digamos que máximo dos, incluso hasta tres, pero no una gran cantidad de activos porque si no te vas a perder en un laberinto de episodios y de instrumentos financieros que, bueno, al final no haces nada. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Que te enfoques en un solo activo financiero, máximo dos, como te digo, perdón, bueno, un tercero está bien. En mi caso, ya saben todos que por ahora yo únicamente estoy centrada en Micronasdaq. Por ahora también todos ya saben que únicamente estoy operando en demo, por lo que ya me pasó y que los que me siguen saben a qué me refiero. Y bueno, también concéntrate en tu lugar de trabajo en esa sola cosa. Evita las distracciones, evita tener otros programas abiertos al mismo tiempo. Ojalá apaga tu celular o tenlo en silencio para que no te distraiga. Y infórmale a tu familia que no te distraiga. En mi caso, por ejemplo, yo mantengo la puerta cerrada de mi habitación y todos saben que a mí no me pueden interrumpir, a no ser que yo salga y, bueno, de vía libre para que me hablen. Seguro que si haces estos dos pequeños cambios en tu trading, los resultados van a mejorar. Enfócate, enfócate en solo un gráfico a la vez. Entonces, céntrate en pocas cosas, no diversifiques mucho, que tu espacio de trabajo sea libre de distracciones. Seguramente, luego de un periodo de tiempo donde tú empieces a optar por estas medidas cautelares, seguramente tu trading va a mejorar. Por hoy los dejo. Espero que todos tengan un excelente resto de día y hasta una nueva oportunidad. Bye, bye.